Buenas a todos chavales, soy Alex Zuni, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a RUAS, el noveno episodio de esta magnífica serie de Alex Zuni en RAS y esta vez chavales seguimos con el mismo wipe que el vídeo anterior, ya sabéis ese salseo que tuvimos, ese counter raid que nos hicieron que al final lamentablemente no pudimos salvar el loot del raideo, así que nos repusimos y fuimos a raidear Russo, Rikoi y yo fuimos a echar un vistazo a unas cuantas bases, al final vimos un movimiento en una base, ya sabéis que este server era manila, por lo tanto no hay ni tepes ni home así que lo mejor es raidear con el enemigo dentro, así lo hicimos, raideamos con el enemigo dentro y después nos fuimos a ver a otra base que estaba muy mal construida, parecía que estaba incluso raideada y fuimos a raidearla, tuvimos mucho salseo la verdad, salseo nocturno que no sabía absolutamente nada, estuvo muy guapo y nada chavales, espero que disfrutéis estos dos raideos que os traigo y un salseo con un pvp muy muy bueno mira, hay mil de azufres, grasitas y cosas, mil de azufres, dos mil de metalecho, había cosas eh, aquí, los cofres, poca mierda pero pero tampoco han entrado a toda la casa eh, si los han raideado muy grande veo yo la casa eh, que tiene que haber una de dios de cosas vaya chusto de casa tú, vaya mierda que raro tío, parece que está raideado pero no hombre yo he sacado, de un cofre he sacado dos mil de metalecho, 970 de azufre, 586 de grasa, cuerda, señales, salón esto no está raideado, la cuerda está al horno yo creo que no está raideado, lo que pasa es que está medio hacer, se ha confiado, o será una casa secundaria o sea que está al horno tú lo puedo volver a salir o no no lo, no no creo, difícilmente si entonces no estás fuked vale pues, ¿qué hay aquí tú? ¿qué habrá aquí? hombre pues el loot, que va a haber ¿aquí el loot? hombre pues ¿te tiro? pues tírame, a ver tírame, a ver tírame tu hacha toma ¿dónde? creo que hay una escalera claro ¿para dónde? la escalera para abajo, ¿no? para arriba no hay nada ah, pues entonces ven, ven, Alex, ven, 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 ven aquí te tumbo aquí delante ¿y esta puerta? esa puerta es la de la salida, ¿no? esa, sí, esa va la salida túmbale la rico porque yo no puedo, no puedo una fataleza vale la voy a curarme la voy a curarme dale, el hit vale, tiene eh a ver, os comento por ahí bajas a la escalera y está diáfano, ¿vale? o sea, cuatro cargas y entras y luego tiene un cuadrado en el centro tapado aquí delante hay un hay un, ¿cómo se llama esto? aquí delante hay una mierda esta es un un saco ¿hay cofre? no, creo que sí hay cofre está dando ahí dentro de eso nada de todo lo que hay dentro vaya ¿eh? a ver, eso es a ver, has ido con esto, ¿no? retírame las granadas ¿cuántas llevas? ¿cuántas granadas llevas? toma 10 15 y 16 así tú puedes hacer 4 toma tomatela también Tomatela y toma cuerda 1, 2, 3, 4 5 segundos y tengo las otras 4, ¿eh? vale, estoy aquí vale o nada ¿vale? vale vale vamos a bloquear las que fallan caches la porra joder ha queda otra queda otra queda otra Cuidado, eh, chavales Cuidado que pone estar tres dentro, eh Que he matado yo dos ahí detrás What? ¿En serio? ¿Lo ha tirado todo? ¿O lo ha escondido? Bueno, está en esta puerta todo, ¿no? Sí, sí, no quedan más huevos Sí Vete a pillar las cosas, corre Pillar las cosas del... Pues os lo tira al suelo ¿Quién es? El huertamen que tiene el nodo aquí Sí, la verdad es que... Tengo la bugeaba así, tú Sobresale el suelo ¿Y ese quién es? ¿Ese cadáver? 1500 de azufre, tú, 2000 de azufre en este horno Madre mía que no flota, Willy Joder Porque se ha suicidado, tío, no lo entiendo ¿Cuarto? Era un tieso No, no, un armao ¿Qué cojones? Cuidado 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 Muerto, muerto Buena, buena ¿Todos muertos? Sí Loool Parmeadísimo, eh Cuidado 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 Ya no entres, Alex No entres ¿O no? Aquí van cosillas, eh, chavales Ahora le lo luteo yo Que me caben cosas Eh, chavales ¿Qué plan tenéis? Nada, nada Viciar, viciar Es para ayudar Pues no lo digo para que no lo petéis todos, ¿sabes? Que yo tengo que Yo tengo que hacer un directo y luego entro Pero ahora no No puedo hacer nada No, es más que nada porque si lo petáis todo Yo luego me dará un poco de palo No, no, que va Sí, de momento son ganancias ¡Rol! De momento son ganancias Palazo, eh Yo creo que palazo, eh Yo creo palazo Con ocho carguitas, tío Con ocho carguitas hemos sacado aquí bastante sufrito lindo, eh A estos los hemos matado antes Pero bueno Aunque va, estoy detrás de... Perricoy, creo Hay que vaya el primero Vale, cojo por la derecha de la casa, eh Vale, vale, vale Habrá que bustearse, ¿no? ¿O qué? No, no, no Primero hay que matar a los notas, están fuera ¿Están fuera? Vale, voy por la derecha ¿En serio? ¿No se han escapado? No, no, es que se habrán metido Se habrán metido en la casa, tío Se eran los dueños Hay que bustearse, eh ¿Quién viene para atrás? ¡Eh! ¡Ve un tío! Ahí detrás Muerto Ahí, seguidme, chavales Mira, mira Arma ¡Lul! Barb, lul ¿Qué es lo que me ha probado de madera, tú? Aquí delante, aquí delante Rico, madre mía Le he visto la cabeza porque yo soy un biólogo algo De L'Oreal Le veo, le veo, le veo Le he dado una, le he dado una, eh ¿Dónde ha ido? Está aquí detrás del árbol Pero está tocadísimo, eh ¡Vuelto, vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Vuelto, vuelto! ¡Madre mía! ¿Cómo van, Rico? ¡Vuelto! Estoy saliendo, eh Cubre ahí los loot, nice Lleva escopeta buena, ¿no? Porque me han pecado un headshot, que flipa Sí, sí ¡Vuelto a cubrirte, ruso! ¡Alesuny, ve subiéndote a la casa a tu arterboost! Te has lootado ya al otro ¡Eh! ¡Me mata a otro, me mata a otro! Voy Te he muerto ¿Estás matado? No, 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 pero... Cúbrete, cúbrete Llegan los refuerzos Me, me, me he desangrado, me he desangrado Me he desangrado No tiene... Para, tranqui, tranqui No, no, ya está, me he desangrado Estoy... ¡Oh, qué rabia, tío! Justo me ha pegado ¿Qué haces, Yastia? Me ha matado, eh Headshot Muerto Venga, venid para acá Buenísima Estoy saliendo Yo también Voy desnudico Venid para acá ya ¿Entonces eran los dos equipados, no? Los que habéis matado Sí, sí, sí ¿Cómo han corrido, tú? Si estaban al lado de la casa No, pero en la casa hay gente también, eh Que ha matado a uno He matado a dos He matado a dos Bueno, uno iba con rifle, eso matomático Ahora le entramos Vale, estoy aquí, ¿Alesuny? Vale Pilla Pilla, pilla Pilla, pilla Pero pillo mi loot primero Es mi loot, ¿no? Es rico, eh Dispara con rifle A ti no, eh ¡Lol! ¿Quién está en la casa? Debajo, en la casa No le digas dónde estamos Ya, ya, venga ¿Mi rifle simonautomático lo has pillado? No, no he pillado nada Estos van cargadísimos, eh Estos Estos Y escucha que le he quitado un pavo como 10.000 de madera, eh Sí, sí, ahí tenés Vale ¿A quién luteo, Alesuny? Creo que sea que entero la gana Deja mi cuerpo Tú ibas con la pipa en la mano, ¿no? Yo iba con la pipa en la mano, sí Sí ¿Tienes escopeta buena, Alesuny, para darme? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Dónde? ¡Ricoy! ¡Ricoy! ¡Detrás! Lo veo Con dos, eh Tiene el suelo, eh Me puedes levantar ¿Estás aquí, Ruso? Levantame, si puedes No te veo No te veo, te veo ¿Eh? No te veo El árbol, ¿dónde están los lutes? Un poquito adelante, a ver ¿Quién está luteando, Ruso? ¿Eres tú? Yo, 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 yo Sálvame, Alesuny No puedo, no puedo Que los tengo aquí, Ricoy Ruso, tío Que no te puedo levantar, Ricoy No te veo Me voy a morir, tío Uy, Ruso, qué susto Está aquí, eh Muerto, muerto Sí, sí, sí Otro muerto Ha quedado uno, eh Dejo la puerta a la calle orienta, Ruso Vale, vale Me vienen más, eh LOL, estoy muerto, eh Le hago GZ-1 Otro muerto, eh Me matan, tío No puedo hacer más, sonco 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 No puedo hacer más, si sabes rápido Hay riquitos que no te maten con la caja Sí, sí Sí, sí Venga, va Madre mía, es que me he cargado ahí como 20, tú ¿Tú llevas, Thompson? No Me cago en la puta, tengo tío aquí Estoy llegando, eh No, tío, pensaba que eras tú, macho Muerto, el de la Thompson muerto Vale, te queda otro, es rico, ten cuidado Yo estoy... Vale, tengo mi loot Estoy looteándolo Madre mía, todo lo que llevan estos Volt y AK Hola, puta, tío Sorry, chaval Ah, vuelve, vuelve, si... No hay nada, pero es que... Me ha pasado delante ¿Eres todo de su? Salto Salto Está en el arbusto No, sí, lootea aquí, lootea aquí Se uní No hago pasos, tío No veo nadie, eh ¿Eres tú? ¿Eres tú este delante? Agáchate ¿Vale? ¿Pero este es el que está haciendo ruido? No, no ¿Tú has disparado? Sí, al pavo este Es el desnudo, ¿no? Muerto, muerto Ha muerto Escúchame Ruso, ven rápido que aquí hay una de luz que alucina Sí, 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 estoy llegando Tronco Pues lo he tenido parado el de la Thompson delante Y pensaba que eras tú Porque iba casi igual Pero te lo he dicho, te había dado tiempo, eh No, no, no No me ha dado tiempo Tú, pero estos van con más jeringuillas que su puta madre, tío Le he dado un cachet y me ha matado Le he dado un cachet y me ha matado Viene más, eh Viene otro Viene con... Con antorcha Yo voy con toda la antorcha Ah, eres tú Pues... Yo vengo de casa Pues paso por entre medio de las piedras Voy a recuperar el trache, eh Vale, voy con la antorcha, eh Por ahí Eh ¿A quién se ha levantado aquí, eh? Yo estoy aquí Vale, vale Encienda la antorcha Encienda la antorcha Pero ten cuidado que nos está enfadando con voltes de la casa, eh A mí se me ha caído la pipa, ¿no? Vale, tengo la Thompson Viene uno por aquí, eh Por las rocas Viene uno por aquí, eh Viene uno por las rocas, eh Se pira, se pira, ¿qué haces tú? Quiero que viene por la espalda, eh Quiero que viene por la espalda, eh Quiero que viene por la espalda, eh Tener cuidado con la espalda Sí Y otro trabando árboles, ¿qué cojones? ¿Tú estás agachado? ¿Eres el que está agachado? Yo estoy agachando y lo te ando Vale, te veo, te veo ¿Me habéis quitado la pipa de mi cuerpo o la tengo que buscar? No, no, está, está en el suelo Pero toma, te doy una Thompson Mira, te la meto en este cuerpo Suéltalo el cuerpo Vale, vale, espera, espera Estoy pillándole la equipación Vale Apaga ya la antorcha Dejo la Thompson Eh, cuidado Muévete, muévete ¿Te han dado? ¿Te han matado o no? No, 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 no Vale, vale, te he dejado la Thompson en el cuerpo, tú Pírala Quítate de medio, piso ¿Qué cojones está atrando en un árbol, tío? Está haciendo aposta, ¿no? Está atrando pero con un... Estará haciendo una lanza o algo Pero está haciendo aposta, ¿no? Para que vayamos Sí Sí Le he dado Tío, le he dado ¿Lo has pillado todo de aquí, ruso? Sí, pero se me ha caído Pero mirad arriba, chavales Arriba hay más loot, eh La pipa es que le den por culo Sí, sí, hay más loot arriba Sí, sí, hay más loot arriba, eh Ven para acá Ven para arriba Sí, la pipa da igual Tenemos un montón en casa Vente para aquí arriba que hay más loot Voy, voy Estoy dando la vuelta por aquí Donde hemos muerto al principio Abre y cierre los loot al S1 Porque así se... Se va a cooldown, ¿sabes? ¿No? Ruso, aquí tienes tu loot, eh Cógelo ¿Quién viene? Es ruso, es ruso Mira, estoy con el de Rico Vale, Rico Y te pillo el loot Pilla, pilla todo Sí, yo voy cargadísimo No hay una cara nada más, ya No hay una cara nada más Si la AK y todo eso la habéis pillado o no? Yo tengo AK volti y escopeta volti ¡Hostia, puto! Vamos a verlo ya, ¿no? Vale, ¿qué queda? Aquí hay... Cuidado, cuidao Cuidado, cuidao Cierra la ventana Pulis, cierra la ventana Yo estoy muerto, eh, si me abre la ventana No sube Que lag, tío Que puto lag Puta, la he liao Me he caído en el lado derecho Voy a subirme por el otro lado, ¿vale? Yo me he caído aquí Yo estoy en el techo, eh No lo sé Hoy no es mi vida ¿Eres tú Rico, eh? Sí Lo he matado A uno que voy adentro, vaya Otra vez estoy lleno de post ¡Estoy aquí uno en el... ¿Eres tú? Soy yo, soy yo ¡Qué susto, chaval! Madre, lo parió, lo resúrico Si me llevas a matarme, cabreo Pues está libre de la mochao por poco, eh Ya A ver si viene algún nacket, tú Y me saca El equipaje está adentro ¿Pero muerto? No, no ¿Parte abajo o parte de arriba? Parte de abajo ¿Vamos? ¿Tienen algo en el horno ruso o no? No, no, ya no ¿Pas abajo o no, Rico, oye, o qué? Yo me quedo aquí, cubro la subida Si suben... ¿Estáis en el techo? Ah, que aquí no está, loco Ha abierto una puerta Ha abierto Ese eres tú, ¿no? Sí, sí Allá abajo hay una puerta, eh Le he dado nota que ha intentado cerrar Pero esta puerta da para la calle, ¿no? ¿Esto es uno? No sé, no, creo que no Creo que hay otro O sea, son dos triángulos protegiendo Sí, pero que es para la salida, vaya que... O sea, si quieren subir tienen que ir por la puerta doble de aquí Sí Abre, ¿no? Verás como lo único que muere el ruso, tío ¿Ya? Los pantalones No estoy dentro, eh Puerta abierta Estoy dentro, chavales, bajar Vale, tráete... Es que estos son dos de cuatro, ¿no? Es aquí el loot, eh Es aquí el loot Tiene armario O sea, tiene armario de... Rompen los sacos, sí ¿Dónde está el saco? Empéselo Aquí Escuchadme una cosa Rompen todos No tengo hacha Mierda Buah, hay dos segundos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tráete los dos de cuatro O no están hechos Sí, ¿no? ¿Está ya dentro, ruso? Uf, qué susto ¿Está adentro de ella, ruso? Sí, soy esto Joder, cadíelo, cabrón Tiene el saco ¿Tenéis hacha? Está acostado, eh ¿Tenéis hacha? No, no, estoy haciéndolo ya Cabrón, ruso, despierta, tío Déjate el puto streaming ¿Pero qué quieres, tronco? Que te he dicho, eres tú Y hasta que me has dado la puerta No me has dicho que eres tú ¿Pero te está diciendo que soy yo? No, no se ha ido nunca ¿Tienes hacha o no? No, no Hay que partir la cama ahora, lesione En el otro lado, ¿vale? Sí, sí Es que no tengo hacha Ah, mira, me puedo hacer una Puta madre Te hago una, ruso, también, a ti Ok ¿Dónde estás? Ven para acá, ruso Voy Toma Segundo Puerta madera aquí, eh Toma Puerta madera aquí, tú Vete para allí Y pica la cama de allí abajo Tú, rico, y puerta madera aquí, eh ¿Dónde? Mira No sé si se accederá No, no se accede Por lo que veo aquí, no Por intentarlo, tío, lanzallamas simple, eh Joder, ruso Ahora cuando eso, si queréis, pues yo Un lanzallamas y los dos de cuatro Pero suicíate, eh ¿No? Ok ¡Mira, Lul! Vienen, eh Cuatro pavos, cuatro pavos, eh Cuatro pavos ¿Dónde? Vienen para acá, eh ¿Dónde, Alex? Equipados Sí Equipadísimos No piquéis, no piquéis El lag, tío, el puto lag Es el foaco ¿Se ha matado? Puto lag, sí, tío Espera, espera Alex, unia, Alex, unia Ya, ya, tranqui, tranqui No me lo creo, tío Este lag de mierda, tío Para, para, para El foaco ese lleva headshot, tío Ya Es que, una cosa Solo pueden subir burbados, ¿no? Sí Increíble, tío Para, para, Alex, cuidado A ver si te la van a meter El niño equipadísimo Sí, sí, sí Métete dentro, tío Voy, voy Ellos han cerrado la puerta, ruso, tío Me cago en todo, tío ¿Y yo qué quieres que haga? Pues que no han roto los, los sacos, tío No, sí, sí, sí Los de dentro estaban rotos, pero Han podido entrar por la puerta Aquí hay una cama a mi lado Han podido entrar por la puerta Vale, vale, nada, nada Yo no, yo no voy a pushear Tengo clarísimo A medida que vayan subiendo Que vayan muriendo Paciencia, ya Cien por cien Es que ni, ni me voy a asomar Solo se pueden bustear por ese lado, ¿no? Ah, no, por aquí también Bueno, pues me quedo en la escalera Cuidado, eh, Alex, unia Hay mucho, todo muerto Voy a seguir rompiendo esta cama, ¿vale? Cuidado Cuidado Se ha subido, eh Creo ¿Por qué lado? ¿Por qué lado? ¿Por nuestro boost? No, no, no No, no, no Me he matado Me he matado viniendo Me he matado viniendo Mil por no está ¿Tenías balas verdes, Rico, eh? No ¿Has hecho uno? He dado otro He dado otro He dado otro Pero tío, cuántos son, tío, cuántos son Que no te maten Voy a intentar pillarlos por detrás Claro, claro No puede ser más No puedes ir más, Sony Sé que te vas a quedar sin cura Estoy dando a todo el mundo, tío ¿Estás detenado? Sí ¿Has cogido mi loot? No, ¿no? Sí Y el AK no, ¿no? Sí ¿Sí? Uf, menos mal Un ruso que asusta Pues vale, vamos a hacer eso Yo lo intento pusear por detrás Pusear por detrás A ver si me cargo a alguien que sea A ver si se van a intentar boostar por aquí Nos follan, tú Qué puto Vale, yo cubro esta zona, ¿vale? Alesuni, cuidado, eh Que se pueden boostear por el lado izquierdo Vosotros ya estaríamos ahí Cuidado, cuidado, cuidado Se ha dejado tocadísimos a dos, tío Tocadísimos, eh ¿Qué dices, tío? Que me ha dejado el chat Un pavo, es que estás rodeado, tío Bájate, métete dentro de la casa, anda Cuando te vengan con un bolt Me quedo solo Eh, ¿qué lag, tío? Les voy a tratar de aportarse, tío Por el puto lag Eh, ¿qué lag, tío? Madre mía, tú Mira dónde huyen, tú Pero, tío, ¿por qué son tan perros, tío? ¿Están tirando o qué? Están en... madre mía, eh, tú Están lejos, ya, eh ¿Están todos juntos? Otro en el bosque Hay uno por detrás o sois vosotros, ¿no? Sois vosotros dos Sí No, no, yo estoy encima de la casa Nosotros todos estamos bien Sí, sí, no, que os he escuchado dispara a Thompson y a... ¿Eres tú en la que te rico hoy? Sí, sí, sí Pues chavales, ocho... ocho bots de cuatro, eso Uy, tienes que venir rico hoy, tú, va cargadísimo Ya Tío, que no sé de serio, tío He pensado, tío, nos están esperando que nos bajemos Míralos, qué cagones Le he dado, eh Te has dado, eh Ya, ya Buah, se piran los tres, eh A ver, podemos hacer una cosa Le he dado otra vez Me la saco, tío A por dios Dispara, dispara Le he dado otra vez Me has tirado todo el rato, tú Me está echando jeringuilla, no pa' Me da como hielos Me da como hielos Por si no está a su casa Síguele, síguele Pájalo, tú síguele Que averiguamos dónde está su casa y ya está No tomamos más balas, eh Para hacer esto, tontería Tenía cien balas, ¿no? Ya, pero... Están detrás del armario, eh Sí, el recoil está ahí Muerto Buena ¿Te he dado? Te he dado, te va otro, eh No sé si te he dado, eh Le he pillado la cara Vamos a hacerle su presión, recoil Su presión Le he dado El recoil es el que está en el armario, ¿no? Claro, claro Claro, claro Vale, vale, vale Vete a la corre, si puede, rico Y a la rap town Que ahí está muy mal Y un pavo aquí dentro Estoy sufriendo Hay un tío de arriba de la cara ¿Qué hago? ¿Voy a ayudarle? Me rusia, eh Ya, ya lo sé Voy yo, voy yo, voy yo Me han matado ¿Vas? Voy al bosque, eh Voy al bosque, sí, sí, sí Solo quedan dos, eh Si salís, no sé Igual hacéis algo No, no 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 No Están detrás del armario Los dos Me han colocado un muro, eh Vale Alex, ¿eres tú el que va para allá? Si Relaja, relaja, relaja Relaja, estaba solo Va Ve con el Espera ahí junto, chavales Si no Va, me han reventado, eh Aguanta, aguanta, aguanta Echa para atrás Fuerte, fuerte, fuerte Vente aquí a la razón esta Vale, Suni Vale, Suni, no me quedan muchas malas Van a matar, eh Pues huye, huid Hiros, hiros Antes que os maten, hiros Si, si, ya me he hecho para atrás ¿Este quién es? ¿Salta? ¿Ricoy? No, no, no Si Antes de que os maten, hiros Vale, Suni ¿Y Huaca? No, no tengo balas más Hiros, hiros Vente, vente Vente, vente Corre, yo te hago fuego de su presión Te cubro Corre para la casa ¿Habéis dejado algo en mi loot? No, si no tiene nada Claro, la han cogido y esto No, arriba, en el de la casa, digo Si, todo Bueno, al menos la cae y las balas Vale ¿Voy para allá o vais vosotros? Vamos, estamos yendo ya Vale, ir a la casa y coge mi loot Vete, comete de cargas, tío Y rodemos a este parque Titi 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 No puedo entrar Vale, el tío está muerto Vale, el tío está muerto ¡Hay loot! ¡Hay loot! ¡Hay loot! Lo va a estar viendo rico, eh El cine automático, mirilla Hay loot, eh A ver, ¿pagado o no? Creo que esté pagado ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que hay aquí de pólvora, loco? 2500, tío ¿Cómo no? Eh, gente fuera, eh ¿Sí? Le veo ¿Y qué hay más? ¿Qué hay más en otros cofres, Ricoeur? Objetos y cosas de esos Haber pagado tanto como pagado no Pero yo qué sé, tío Está bien Mira, hay otro por el fondo, ¿sabes? No te lo pierdas Estoy picando los sacos ¿Le voy pillando cositas o qué? Estoy picando, mira, todo lo que sea Creo que ha salido alguien en un saco, ¿no? Aquí no, en este no Claro, porque tiene saco donde la puerta otra, la de metal de chapa De ahí de donde salió el otro Cuando nos cerró la puerta Bueno, yo pillo la pólvora, eh Pilla, pilla ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué cojones? ¡Hijo de puta! Tiene un saco dentro aquí, tú Esto me ha dado, chaval Un pedazo, tú Puto loco Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado estos dos raideos Con ese salseo entre las sombras en el bosque Ha estado muy divertido Espero que os haya encantado La verdad, si es así, ya os hayan dejado un like Y nos vemos en la próxima ¡Chao!